¿Qué? ¿Se pensaron que iba a volver a YouTube con una mega intro, con algo espléndido? Sí, voy a volver a YouTube con una mega intro. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Yo la verdad que la estoy pasando como el orto todo el día en la cama, durmiendo, viendo Netflix, una buena mierda, estoy en el pedo. Así que hoy me digné de grabar, dije, hoy tengo que grabar, guacho, porque si no, que la gente que me sigue se va a ir, nos vimos, chao, y yo tengo que subir video, ¿viste? Gente, antes que nada, ¿quieren ser youtubers y no tienen ni idea de cómo abrir un editor? Bueno, quédate tranquilo que hoy te traigo la solución. Filmora9, un editor rápido, fácil y sencillo. Pero, ¿y si tengo una PC de mierda? No pasa nada, quedate tranquilo, no hace falta que tengas una PC de la NASA para poder editar con Filmora. Filmora sirve tanto como... Filmora sirve para Windows y para Mac. Sirve tanto como para la gente que sabe de edición como para la que no. O sea, hasta un viejo de 30 años agarra este programa y se podría poner a editar, les apuesto lo que quieran. Este programa tiene un sistema de plantillas fácil y sencillo. Ahora vamos a usar algunos efectos. Acá yo añadí un video que estoy medio... no sé qué me pasa. Y bueno, vamos a elementos. Yo en mi caso voy a usar emojis. Vamos a acomodar este emoji acá. Y vamos a poner este acá, este acá, este acá también. Lo acomodan acá, lo hacen más grande, lo que quieran. Este pack de emojis lo saqué de Filmstock. Es esta página, acá van a tener miles y miles de efectos, de filtros, emojis, de todo. En la descripción les voy a dejar el link de Filmora9 para que lo puedan descargar totalmente gratuito. Así que vamos con el video. Así que hoy con ustedes se viene la nueva sección en el canal. No sé cómo carajo voy a llamar esta sección. Quiero que el nombre se lo pongan ustedes, así que nada. El video de hoy va a ser de memes. Voy a reaccionar... Memes, como dice la palabra. Así que no hay nada más que explicar. Vamos con los... Me olvidaba, me olvidaba. Gente, vayan a seguirme ahí a mi Instagram que va a estar por acá. ArrobaRensenation. Que quiero ver si este año podemos llegar a los 200k en Instagram. Así que por favor, váyanme a hacerme el aguante y váyanme a seguir. Yo pierdo una partida importante. Mi hermano, es mi turno. Likes hicieron eso con sus hermanos. Ah, al parecer no. Bueno, 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 a ver. Una noche es una noche. Sé que no te gusta beber, a mí tampoco, pero hoy es nuestra noche de bodas. No, Vegetta, no lo hagas. ¿Qué tal? No. ¿Sabes qué vamos a hacer? Procreemos. Uh, uh, uh. What the fuck, Vegetta, está en modo sexo. No te voy a mentir, se le ve muy feliz. Me alegro mucho por él. Nos alegramos por nuestro pana Vegetta, que está en modo sexo. Nadie, la vieja fan de Yolo. No, no, ¿cómo le entró a eso? Mina de Insta. Ay, perdonen los rollitos. La mina. No, boludo. ¿Qué hijo de puta, boludo? Con esta tatora a la piel del pito no es cierre. ¿Por qué? ¿Por qué me reí con eso? ¿Por qué? ¡No, mi pana Miguel! ¿El pana Miguel es el hombre morado? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, es el modo sexo. Yo no me metería con ese niño. Niño de B узнаz se asusta con un trueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. No, otra no te la creo No, otra no Dale, amigo, tanto le iba a pesar la basura, boludo Cuando la policía te encuentra fuera de tu casa Los que andaban jugando al fútbol Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir El tartamudo El tartamudo explicándole a la policía por fin de fuera de casa en cuarentena El que no le pidió permiso a la madre El mendocino que trabaja de albañil Que onda con Mendoza, amigo, yo soy mendocino Papá, que pasa con Mendoza Hola, rendocinación Ok, me quedó todo muy, muy claro Hoy me ha pasado la cosa más acojonante de mi vida Estaba en casa sola grabándome haciendo el gusano para enviárselo a alguien en Snapchat De repente empecé a escuchar un sonido fortísimo en las escaleras de abajo Hijo de puta, boludo Hijo de puta, boludo Like si se asustaron como yo, boludo, no El piso es Perú Las pibas Infantil que sos, yo no voy a jugar con eso La vocecita que le ponían a la mina, nada que ver Los pibes No, no, no ¿Qué pasó, Carlitos? Fede, dímelo Estamos solteros Ya no tengo novia ¿Es un tema de Fede Vigevani? Ahora duermo con... ¿Qué carajo? Fede Vigevani no es por ahí Oye, amigo, tenés un poco de... Papa en la panza, eh Ay, amigo, qué asco 10 likes y... Me como un pastel de papa de... Cortado por ese tipo ¿Qué pasa, sobrina? ¿Qué pasa, sobrina? ¿Por qué, sobrina? Te vamos a meter en la pongo Eh, no Yo desde el 8 de junio Del año pasado ¿Y yo? Y yo, bueno, tengo ahí... A Spiderman, boludo Tengo más telaraña que no sé qué Hagámoslo, pero bien uruguayo Les juro, les juro que no... Les juro que no entiendo a la gente que se pelea Por si el mate es argentino o uruguayo Les chupan huevos Si el mate es uruguayo, argentino o peruano, amigo Yo lo tomo porque... Está bueno, ¿no? Porque sea argentino o uruguayo Este video me hizo acordar a cuando yo era pibe Estaba yo tranquilo en el baño Cagando Normal Y de repente me cae una araña Así, patona Me dio un infarto, boludo Me saltó acá en la pata Salí corriendo con el sorete Las pibas Cuando no entiendes nada en clase Propones cara a entender para que no te preguntes Los pibes Literalmente, boludo No sé a ustedes, pero yo me cago más de risa con un meme así Que con esos memes de mierda, boludo Que son todo lo mismo No, amigo, ¿qué le pasó a la PC, boludo? Se te crasheó el Optifine, amigo, me parece A mí mate, hombre, que te veo, te noto tristón Te sigo por las redes y te noto tristón Tranquilo, hombre, ya te saldrá novia, primo No, se me metió un poco a la computadora, boludo Eso es un carpincho, amigo ¿Qué carejo, amigo? Es como la cabeza de un perro No, no, la cabeza de una rata enorme Con el cuerpo de un perro Y la pata de un cerdo, boludo Qué bicho más deforme, amigo Mi pana carpincho Se ve que está muy, muy relajado Vale de la naranja Cojo la naranja, la guardo, la cojo, la guardo, la cojo La guardo, la corto, la corto, la corto, la corto La trituro, la trituro Vamos a lavar los platos Ok Pero la mejor parte Me dieron ganas de vomitar, en serio Má, creo que pegué el estirón Este es bueno, este es bueno A ver si podemos hacer un nuevo challenge Le voy a intentar hacer una jodita ahí Escucha, mirá Te apuesto a lo que quieras a que meto el huevo ahí sin que se rompa Sí, te vamos a ir con él Sí Se rompe Le rompió todo el zapallo con un huevallo, amigo, ¿no? ¿Qué opinan, gente? Pero no escriben, boludo Tienen miedito, ustedes tienen miedito Escriban, gente, no pasa nada Dicen que hagas la risa del Joker La risa del Joker Que tengo un montón de audios de este joven Padre, primeramente, buenas noches Dios lo bendiga Le vengo a informar que ya capturé las tres niñas menores de siete años vírgenes Como me pidió para meterle nuestro palo santo Y bendecible es el ojete Me gusta follar niñas con usted Padre, Dios lo bendiga Me cayó el FBI, padre, ayuda Cara asustada, cara asustada ¿Qué me estás diciendo, hijo mío? ¿Cómo que secuestramos niñas? ¿Qué actos cochinos y perversos me están diciendo, eh? ¿Qué actos perversos me están diciendo? Estas cosas, hijos míos, no se hacen, eh ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! 9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? ¿Qué? No puedo hablar de español Oh, estás hablando español Ok, yo estaba un poco en la escuela, así que lo he hecho ¿Estás bien? No, 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 no amo español No amo español No amo español ¿Qué está pasando? I think what is, um, pasando is that you're speaking Spanish No amo español No amo español Ok, let me get this straight You're saying you don't speak Spanish, but right now you are speaking Spanish ¿Piensis que sí? Esa mañana I'm going to go to the door I'm going to go to the door And I'm going to go to the door And I'm going to go to the door And I'm going to go to the door Because it's for you all No, boludo, re turbio, amigo, que carajo Papá, ¿por qué mierda estás llorando tan fuerte? Vicente Milón pierde la final de 100% luchado Hashtag Momento Jocelyn Flores Perdón, Leto ¿Verdad? Te tocó ¿Te gusta el chocolate? Amor, te amo La puta, Fernanda No, no, Fernanda, ¿qué haces? ¿Le cagaste la partida? La puta, Fernanda, ¿para qué me escribís? Amor, ¿sabés? Sos el alor de mi vida Dale, Fernanda, le cagaste la partida al pobre chabón Dale En fin, gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado esta sección Que no sé cómo le voy a llamar Si quieren una segunda parte de esta sección Espero que este video tenga un buen apoyo de likes No se olviden de suscribir y de activar la campanita Muy importante Y nada, si me quieren mandar memes O cosas así Mándenmelo a mi Instagram O a mi Twitter Que van a estar las dos cosas por acá abajo Así que nada, gente Besitos en la cola Maribel Fumo la miel Tu puta también Le gusta joder Quiere ver Quiere conocer Conozco su pussy Por dentro mi D Doble smashdown on her face La pongo a botar al estilo gourmet Está obsesionada por verme No me conocía Le invité un fernando La pongo a botar al estilo gourmet La pongo a botar al estilo gourmet